¿Cómo están? Muy buenas tardes, son las 12 de la tarde con 32 minutos y estoy de regreso con todos los detalles del pronóstico del tiempo. A esta hora el termómetro marca 20 grados centígrados en el centro de Monterrey y el viento completamente en calma, la media relativa registra el 58% y la presión atmosférica los 1022 milibares. El día de hoy la temperatura máxima alcanzará los 23 grados centígrados, estamos a 3 grados de alcanzar esta temperatura, el cielo completamente despejado. Y para estos próximos días de la semana aprovecha el día de mañana viernes y el sábado porque el día domingo llega un nuevo sistema frontal afectando las condiciones, podemos observar el día viernes un cielo con muy escasas nubes, temperatura mínima de 12, la máxima llegará a los 24 grados centígrados y luego para el día sábado incrementa la nubosidad a parcialmente nublado, aún se mantienen temperaturas cálidas de los 12 a los 28, después el día domingo llega el siguiente sistema frontal afectando la condición de cielo, podemos observar mayormente nublado con probabilidad de precipitaciones y un descenso en las temperaturas, la máxima se registra durante media mañana o a mediodía de los 15 grados centígrados, después llega el sistema frontal y empieza a descender la temperatura y por la noche estará marcando solo 10 grados, es por eso que la temperatura mínima del día domingo está marcada con un asterisco. Luego el día lunes por este sistema frontal amanecemos con una temperatura fría durante la mañana de 8 grados centígrados, un cielo con muy escasas nubes, se retiran las lluvias, la máxima se recupera alcanzando los 19, nuevamente temperaturas cálidas para la próxima semana, el día martes alcanzando una temperatura máxima de los 26 grados centígrados. Ahora les presento la imagen satélite donde podemos observar que el frente frío número 40 de la temporada se encuentra saliendo del país sobre el extremo del sureste, pero al otro extremo del territorio nacional se encuentra ingresando el próximo frente frío, el número 41, el cual durante las próximas 24 horas estará afectando la región noroeste. Este frente frío conforme pasen los días e irá llegando hacia nuestra región, como lo pudimos observar en la gráfica los próximos cinco días, se esperan lluvias para el día domingo y un descenso en las temperaturas. Vamos a ver cómo están las condiciones sobre la región noroeste, Tijuana un cielo parcialmente nublado de los 10 a los 23, Hermosillo un cielo completamente despejado, temperatura mínima de 17, la máxima llegará a los 32, Tijuana de 7 a 23, más adelante, temperatura máxima que llegará a los 24 durante la tarde, Los Cabos temperatura mínima de 16 y la máxima alcanzará los 27. Ciudad Juárez una temperatura muy fría durante la mañana de solo 3 grados centígrados, ya por la tarde se recupera alcanzando los 23. Sobre nuestra región, al noreste empiezan a dominar excelentes condiciones, un cielo completamente despejado para Tampico, Ciudad Victoria, Saltillo y Torreón, temperaturas máximas de 24 en Torreón y Ciudad Victoria alcanzando los 18 en Saltillo, Tampico de los 14 a los 21, aún continúan presentándose lluvias para Matamoros, un cielo completamente cerrado y con muy ligeritas lluvias. La temperatura máxima llegará a los 21 grados centígrados ya por la tarde, en la región centro de Guadalajara de los 9 a los 28, León alcanzando los 26 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado, medio nublado también para Morelia de los 7 a los 27, DF, condiciones estables, temperatura mínima de 8 y la máxima alcanzará los 21. Puebla un cielo completamente nublado acompañada de lluvias, temperatura mínima de 7 grados centígrados y por la tarde se recupera alcanzando los 22. Sobre la región sur podemos observar cómo domina la mayor parte un cielo completamente cerrado acompañada de lluvias, esto es debido a que el frente frío número 40 se encuentra saliendo sobre esta parte de la región y deja estas lluvias, temperatura máxima de 27 para Oaxaca, Villahermosa de los 17, también a los 27 grados centígrados, Mérida alcanzando los 28 y para Cancún, temperatura máxima que celebrará los 27 grados centígrados, Huatulco, un cielo parcialmente nublado, aquí no se presentan lluvias, condiciones muy estables y agradables de los 22 a los 31 para Tuxtla Gutiérrez alcanzando los 32 grados centígrados. Para el mapa de Texas el paso a temperatura mínima de 3, la máxima llegará a los 23 grados centígrados, para Dallas mínima de 4, máxima de 3, el cielo estará parcialmente nublado, Laredo y Macal en un cielo completamente nublado acompañada de lluvias y las máximas oscilan entre los 21 y 22 grados centígrados. En cuanto a información de luz solar, el día de hoy completamos un total de luz de 11 horas con 47 minutos, debido a que esto salió a las 6 de la mañana con 58, la apuesta será a las 18 horas con 45 minutos. Les recuerdo que la próxima fase lunar será cuarto creciente, que dará entrada este 8 de marzo a las 7 horas con 27 minutos. Si a esto restan comiendo que tengan muy buen provecho, yo regreso más adelante con más información del pronóstico del tiempo.